hola de nuevo amantes del tenis de mesa hoy os traigo aquí cómo se pegan unas gomas busteadas no les hemos dado el falco tempo long buster y bueno vamos a ver que son dos hurricane una tres y una ocho una tres neo a la que pues ya se le ha gastado y una ocho vale entonces cómo pegamos estas maderas se pegan igual estas gomas que unas gomas normales no padre no se pegan igual cómo se pegan vamos a verlo vamos a pegar primero claro lo vamos a hacer en una de las mejores maderas que existen las hurricane series h w l que es la la de won li king un súper campeón o sea son a cinco capas de madera súper rápida ofensiva 3 ofensiva 3 podéis como lo como vamos a pegar bueno pues vamos a empezar por la parte de atrás como siempre y vamos a dejar esta es forjan y vamos a empezar por el revés pues lo primero que tenemos que hacer es con mucho cuidado intentar extenderla lo mejor posible y le vamos a dar cola le damos cola como si fuera una goma normal le damos cola le damos cola y el secreto va a estar en cómo la pegamos así que vamos a hacer lo de siempre os muestro cómo hay que dar cola aquí pero os la voy a enseñar cuando ya esté dada la cola en los dos sitios vale lo importante es cómo la pegamos qué es lo que suele pasar que queda con poco pegamento la parte del extremo de la parte porque está abombado no entonces hay que llevarlo poquito a poco a los extremos sin pasarse es la parte del bajan porque vamos a poner la hurricane 3 detrás la hemos quitado la goma con lo cual lo importantísimo es ahora que volvemos a pegar dejarlo bien liso que no queden grumos de acuerdo y ahora seguimos seguimos de alguna forma pues dándole dándole la goma como siempre acordaros poquito a poco cuidado en los bordes y conseguir una beta bonita bueno pues ya lo tenemos seco beta perfecta secada perfecta y ahora cómo hay que hacerlo esto pues con muchísimo cuidado vale porque porque ahora aunque lo podamos tocar que esté seco y tal una vez que lo pongamos ya no tiene ya no tiene remedio vale por lo tanto lo tenemos que poner fijado muy bien en su sitio de acuerdo por lo tanto lo tenemos que poner muy centrado muy centrado y ahora ahí perfecto lo tenemos que dejar caer en su sitio vale vemos así ahora vamos a ver algo interesante de pegar unas gomas busteadas vale fijaros las ponemos las ponemos estiramos las pegamos en su borde y mirad qué es lo que sucede cuando buscamos unas gomas mirad esto es lo que sucede la goma se expande la goma se expande lo veis esto es lo que hace una goma busteada se expande luego ahora tenemos que cortarla de acuerdo vamos a cortarla bien vamos a cortarla recordar una goma busteada que es lo que hace el booster el booster lo que hace es expandir la goma luego ahora nos sobra lo veis muy importante bueno la vamos a cortar y volvemos con cuanto la cortemos bueno ya la hemos cortado fijar lo que ha sobrado vale vamos a seguir bueno como podéis ver ha quedado perfectamente cortada vale perfectamente vamos a ponerle el forehand como le damos pues claro si lo ponemos así se nos cae el pegamento por los lados no la mejor por la forma es poner la mano por debajo vale y aplicándoselo poco a poco le damos una capa cuidado cuidado lo veis cae enseguida y lo vamos haciendo poquito a poco lo veis con la mano por debajo que no se caiga por ningún lado le podéis aplicar un poquito más de acuerdo pero lo vais extendiendo de esta forma con mucho cuidado de mover la mano para que no se caiga por ningún sitio lo veis volvemos ya le hemos dado pegamento a las a las dos a la madera y a la goma pre busteada fijaros es bastante difícil darle pegamento a estos sin que se nos vaya un poquito por los lados vamos a dejar que se seque bien pues ya se ha secado ya se ha secado la madera se ha secado la goma y ahora vamos a proceder a pegarlo vale recordar que lo que hace el booster es ensanchar ampliar los poros por eso como la goma la espuma se expande por eso hace esta curva vale entonces ahora cuando la peguemos qué es lo que va a pasar pues que hay más hay más hay más espuma que antes bueno vamos a ponerla centrada ahí perfecta y ahora la vamos a dejar caer despacito vale madre mía madre mía aquí nos vamos a encontrar aquí aquí nos vamos a encontrar aquí mirar lo que sobra todo eso es lo que se ha expandido con el booster porque es más rápida porque se expande la goma la espuma que hay debajo y la goma es la misma luego la goma está tensada la goma está tensada vale venga pues vamos a darle y ahora que hay que hacer recortarla vamos a utilizar nuestro recortador marat y ahora vamos a intentar darle un recorte vale volvemos con vosotros cuando ya esté recortada bueno pues ya estamos terminando de cortar le damos el último toque y la sacamos en esta que es una goma más dura se expande más y por lo tanto sobrará más vale mirad 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 que pasa antes ocupaba esto toda la pala ahora está más expandida vamos a ver bueno pues ya la hemos pegado ahora lo que vamos a hacer es limpiarla muy bien con que la vamos a limpiar con el spring refresh porque quedan muy sucias después de bustear las muy llenas de polvo y le vamos a dar pues con una esponja típica de butterfly esto es spin reflex es una espuma se le da un poco vale se le da queda súper limpia se lo lleva todo vale se le da así lo veis y en la otra parte tres toques así por la cara por una cara así y ahora pues ya simplemente lo secamos por la otra vale le voy a dar bien y ahora volvemos para ponerle ya el final la guinda bien ya la tenemos terminada incluso con la cantonera puesta nuestra goma totalmente busteada en una en una en una goma taki una hurricane 8 y en una hurricane 3 en la 8 como veis aquí está un poquito más aquí y demás con su característica y oír el sonido vale porque es muchísimo que es muy característico de cómo se bustean las gomas ya está preparada para a dar guerra durante tres o hasta seis meses incluso la hemos limpiado con nuestro spring refresh de butterfly que es muy bueno con su espumita y y bueno pues a ver si nos aguanta unos meses más y luego ya pues a cambiarlas y aprovechar esta madera que realmente es muy buena espero que os haya gustado darle like suscribir compartir con otros decir que se suscriban a table tennis is you por favor y y y y y y